Bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy en este nuevo video te vamos a enseñar cómo ocultar los likes en tu cuenta de Instagram. Cómo ocultar todos los likes en tus publicaciones. Así que te voy a enseñar paso a paso para que así puedas ocultar los me gustas o los likes en tus publicaciones. Así que para hoy vamos a ingresar desde nuestra cuenta de Instagram. Pero antes de continuar te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, comentarnos y dejar tu like. Para ocultar los likes, para ahí vamos a entrar a nuestra cuenta de Instagram. Estando dentro de acá de nuestra cuenta, para ahí vamos a seleccionar nuestro perfil. Haces clic en tu perfil. Una vez dentro de acá vamos a seleccionar cualquier publicación que tengamos en nuestra cuenta de Instagram. Así que para ello seleccionamos cualquier publicación. En esta ocasión vamos a seleccionar acá los tres puntitos. Haces clic acá en los tres puntitos. Y para ello vamos a darle clic y dice ocultar reencuentro de me gustas. Hacemos clic acá y así estaríamos ocultando los likes o los me gustas en tus publicaciones de Instagram. Así de fácil lo puedes hacer desde cualquier cuenta de Instagram. Para ello solamente seleccionamos nuestra cuenta, ingresamos nuevamente, seleccionamos nuestra cuenta. Estando acá seleccionamos nuestro perfil de Instagram. Una vez estando acá vamos a seleccionar cualquier publicación que tengamos en nuestra cuenta. Para ello seleccionamos cualquier publicación. Estando acá seleccionamos los tres puntitos. Y una vez acá estaríamos desactivando los me gustas o los likes de nuestras publicaciones de Instagram. Así de fácil puedes ocultarlo desde cualquier cuenta de Instagram. Espero amigos que este video les haya servido. No olviden suscribirse, comentarnos y dejar su like.